A raíz del sismo que se produjo ayer y que tuvo su epicentro a 31 kilómetros al suroeste de Boca de Lluna, el director de la provincia Duarte de la Defensa Civil se mostró preocupado, ya que según sus declaraciones, un gran número de empresas no cuentan con mecanismos preventivos o protocolos para aplicar en caso de que se presente uno de estos fenómenos. Es cierto, hay empresas que no acuden, tienen ciento y pico de empleados y no acuden realmente a cumplir lo que es un protocolo, lo que puede suceder en cualquier momento con un terremoto. Estamos abiertos a que estas empresas se acerquen, nos lleven realmente cuál es su formalidad en trabajo. Muchas empresas no desconocen lo que es un área de evacuación, un punto de encuentro cuando se presentan terremotos. Explicó además las acciones recomendables durante y después de un sismo o terremoto. Bueno, primero tenemos que usar la calma dentro del lugar de trabajo. Si hay maquinaria prendida, lo primero que hay que apagar esa maquinaria, colocarse en un local, en un lugar de manera afectal en columna o viga de amarre próximo a donde haya columna con buena resistencia y no colocarse debajo de mesa. La nerviosidad es parte del fracaso. A veces salimos huyendo de pavorido, no caemos y no nos podemos levantar. Ahí quedamos aplastados debajo de escombro, ya que hay que usar un protocolo que realmente hay que usarlo con práctica y teoría. Pero hay que ir de una manera personal a empresas que tienen empleados para asesorarlos a tiempo, antes de cualquier situación. Informó que empresas de personal amplio y centros educativos públicos y privados pueden solicitar a la defensa civil entrenamientos para manejar estas y otras eventualidades de emergencia. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.